Muy buenas a todos y aquí continuamos un día más con el tema de los planeadores Quizá en el vídeo anterior nos adelantamos un poco y nos fuimos directamente a la segunda isla Es decir, la del cronoboro y estuvimos haciendo pues todas esas cosas que visteis en el vídeo anterior Con los trucos, los tips y todas esas cosas para que podáis hacer perfectamente y superar todos estos dos planeadores Hablamos de las recompensas, bueno hicimos un completo para que no quedase ninguna duda Cierto es que a lo mejor me tenía que haber venido aquí la primera vez Pero bueno, nadie es perfecto Así que estamos aquí con Oth el Honesto, el cual, bueno pues estamos aquí, bien Vamos a centrarnos por partes ¿Dónde estamos? Bueno en esta ocasión estamos en la primera isla del cronoboro Es decir, en, te digo como se llama, en rocas del acertijo, ¿vale? Sería la primera isla donde encontramos Begemur Radiante, bla 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 Bueno el caso es, aquí lo tenemos, que estamos aquí con Oth Acabamos de salir, estamos en el spaw, hemos, nada, nos hemos movido un poquito Y tenemos al señor Oth aquí con nosotros, que bueno, que esto prácticamente lo que tenemos que haber hecho el primer día Pero, como somos unos aventajados, pues ya os he enseñado muchos trucos sobre los planeadores Cosa que hoy, pues bueno, saltaremos un poco, dijéramos, la zona de los tips, trucos y demás Porque ya está en el vídeo anterior y nos enfocaremos más en lo que nos viene ahora Bueno, el caso es que tenemos a Oth, tenemos con visiones, tenemos aquí cositas interesantes que encontrar en esta isla Así que vamos a empezar hablando con Oth, para que esto tampoco se alargue mucho Completar los tres desafíos de los vientos de Aether y las rocas del acertijo Usa el planeador para completar todas las corrientes de Aether y rocas del acertijo ¿Vale? Cuando lo hagamos nos dan tres llaves, porque ya sabéis para qué se usan las llaves Que os lo he explicado en el vídeo anterior de los planeadores Así que dicho esto, perfecto Vale, pues básicamente voy a hacer los tres, las tres estas de los planeadores, los tres desafíos Y después seguimos hablando Bueno, hecho el primer desafío, comprobamos recompensa Vale, vale, está bien, está bien Vamos a buscar el segundo, que bueno, el primero era nada más ahí al lado de Oth Y el segundo nos suele dejar bastante cerquita Vale, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Y así veis la ubicación de donde está el segundo, o escucha, o el tercero No sé cuál será, este Yo sabía que por aquí, por las alturas, tiene que haber alguno Es el del normal, sí, efectivamente, este sería el segundo, con lo cual vamos a hacerlo Y luego nos vamos a por el tercero Es decir, el primero está en el spawn El segundo está aquí Y el tercero Bueno, el tercero ya descubriremos dónde está Ahora mismo no lo veo Bueno, el segundo lo terminamos aquí Estamos allí arriba del todo Acabamos aquí abajo y allí tenemos el tercero y último Así que recogemos recompensa Un poquito más meme que el anterior Activamos el difícil Ahí lo tenemos, 26 anillos ¡Ojo! Ojo, claro que esto te va a dar la vuelta a toda la isla Vamos con ello Bueno, ya vamos a acabar con el último del modo difícil Eso es Aquí lo tenemos, ¿vale? Vamos a ver la recompensa Vale, 4500, 25, 7 Son un poco aleatorias porque hay veces que te dan 4 cosas, otras veces 3 Pero bueno, mi opinión sigue siendo la misma que la del vídeo anterior Vale, dicho esto, ya hemos visto los 3 planadores Ya hemos completado esto, así que vamos a ver a Oz Manera más rápida de llegar a Oz Esto porque alguno seguro es que todavía no lo sabe Escape, ayuda, ayuda, mi personaje está atascado Y te respawnea al principio, ¿vale? Y allí tenemos a Oz Así que con los truquitos que ya os he enseñado los planadores De hecho, mirad, de un saltito y activándolo se llega Del tirón Aquí lo tenemos, Oz del honesto Buen trabajo, toma esto, ¿qué me das? 1300 derramps Bueno, normalmente te dan 500, te dan 1300 ¿No está mal Oz? No está nada mal Vale, vamos a ver Completado No hay más historias Si volvemos a hablar con él Nos dice que ya está Que muchas gracias Todo listo, todo hecho Y aquí, bueno, pues básicamente no tenemos nada más que hacer Salvo encontrar una cosa importante Hay unas cuevas en las cuales, bueno, pues son nuevas Y tenemos un escondite secreto de... Cositas, ¿no? Con cositas Así que yo creo que en esta cueva del centro Por lo que he podido ver mientras hacía las pruebas Ok, gente, ok He tenido que hacer un... Una pequeña... Un exit, ¿no? Un pequeño exit de Daules Porque... En primer lugar porque me estaba yendo un poco más del juego Y en segundo lugar porque creo que ahora mismo El último lore, el último descubrimiento Está bugueado Bien, os explico El último descubrimiento tiene que estar aquí En esta isla Hay una forma muy fácil de encontrarla Y es, nada más salir del punto de spawn Vamos a irnos de frente Directamente hacia la cueva Pero no vamos a llegar a entrar, ¿de acuerdo? Vamos a quedarnos muy cerquita Para justo en el primer hueco que tengamos A mano derecha Vamos a ir para allá, ¿vale? Y aquí vemos unas maderas A modo de puente destruido Y justo al pasarlo Aquí tenemos... Bueno, pues una especie de tenderete, ¿no? Con cosillas y demás Y aquí este sería el nuevo descubrimiento El nuevo lore Este señor de aquí Pero por el motivo que sea Está bugueado Ahora mismo Yo lo tengo bugueado No puedo... No puedo obtenerlo tal cual Así que imagino que Daules estará con ello Y aquí este sería el último logro, ¿vale? Pero bueno Es bug... Ya sabéis que los bug y Daules van de la mano Así que me puedo dedicar a darle vueltas Como si no hubiese un mañana Y ya estaría He probado a entrar He probado a salir Pero esto sigue bugueado Así que hasta que lo desbugue Y bueno, pues paséis por aquí Y de repente digáis Ahora ya si puedo Pues aquí lo tenemos, ¿vale? Yo sigo dando vueltas como... Como si no hubiese un mañana aquí Y ya estar Y no hay mucho más que decir en el día de hoy Podríamos ir a ver la cueva Que la verdad es que está bastante chula Está bastante bien tematizado Vamos a ver Una vuelta rápida O sea, un cruzar Un ver por no ver ¿Sabéis cómo os digo, no? A ver, ¿quieres sacar el planeador? Yo te lo agradecería en el alma, ¿eh? Gracias Ahí lo tenemos Vale, la cueva está bastante chula Todos los cristales Dos salidas Sin más No hay mucho más misterio en la cueva, ¿vale? Y ya está Tampoco hay mucho más Pero la cueva está bastante guay Pero como os digo Ahí en el otro sitio Es donde estaría Ese último descubrimiento En el cual Si no recuerdo mal Esto va por aquí Mira, 70, 71 Colecciones, descubrimientos Y sería este de aquí Pero que por el motivo que sea Ahora mismo Está en modo bug Al menos para mí Y no puedo cogerlo, ¿vale? Este sería el último descubrimiento Bueno, y desde aquí Desde este Con el señor Fulano Mengano Que todo le sale de la En fin Bueno, pues el caso es que nos vamos a despedir Espero que os haya gustado Vídeo cortito Conciso Para enseñaros Pues bueno La misión de Oz Donde está Cómo se hace El último descubrimiento Que es este señor O señorita Bueno, por los pectorales Diría que es señorita Pero bueno El caso es que nos despedimos Dale un ricolino like Si te ha gustado Si es así Así me lo hace saber Y du, mira A este señor le ha gustado Que me ha dado un like Suscríbete si no lo has hecho Porque si no Te vas a perder mucho más contenido Más información Y más que se viene en un futuro Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao, chao Mira, se despide el dron también Adiós Chao